ah pues aquí estoy en la isla he visto que ha aparecido un dragón enjaulado nunca he comprado un dragón enjaulado en este caso es el dragón magma legendario de cuatro elementos cuesta 225 gemas pues la voy a comprar este fantástico dragón magma que voy al almacén para incubarlo allá vamos magma donde estás y pues utilizamos este huevo de dragón para incubarlo y estará en la torre nidal 40 horas tampoco he comprado ningún dragón de oferta vamos a echar un vistazo veo al dragón machu pichu que cuesta 314 gemas valía 4500 pero cuesta 314 lo voy a aprovechar y ahí está pasa directamente a la torre nidal 48 horas pedazo de compra que he hecho para quedarme con 555 gemas menos mal que gracias al tele dragón ya algunos eventos he conseguido todos el montón de gemas guardando las para este para este caso para comprar dragones que me cuestan muchísimo encontrar en eventos y que no salen en cruces normales sigo intentando construir la torre de faun fase 1 no me voy a gastar ninguna gema y lo saben pero siguen ahí pesados vamos a mandar a esta misión valle paraíso al dragón estrella invernal quién más el dragón fantasía galaxia al triturador y al glorioso que pocas posibilidades hay no importa podría haber subido de nivel a triturador y glorioso más adelante veo que han terminado la incubación los dos dragones primero voy a eclosionar el huevo del dragón machu pichu qué bonito es estoy deseando presenciar su animación le colocó en este hábitat y es el dragón con el número 1182 en el libro de dragones esa es la animación toma ya se ha convertido en el machu pichu un monte especial vamos a conocer más sobre este dragón los cuatro elementos la fuente los ingresos los puntos de maestro y su descripción como antigua montaña dragón machu pichu los estados el poder el rango los cuatro ataques y los tres aspectos estamos viendo el aspecto de de cría y me gusta vaya que sí me gusta voy a alimentarle para que suba de nivel y para que vaya ganando puntos de maestro a ver si evoluciona en el nivel 7 para cambiar de aspecto de cría a joven me está otorgando muchísimos puntos de maestro ahí está ya es joven me siguen cantando un pelín más y estoy deseando que llegue adulto por lo tanto le sigo alimentando ahí lo tienes ya es nivel 10 va a tener que subir hasta el nivel 15 para ser adulto y que podamos presenciar el aspecto final vamos vamos chiquitín dragón machu pichu ahí le tenemos es un pichu pichu venga nivel 15 precioso he ganado 175 puntos de maestro y me vuelvo para la torre nidal hombre ya que estoy aquí veo que ha pasado en la torre de faun pues nada que es imposible reconstruirla vuelvo a la torre nidal para eclosionar el huevo del dragón magma uy que chiquitito que chulo le coloco en este hábitat y es el dragón 522 del libro de dragones muy bien hola bonita animación y es el dragón 602 de mi colección vamos a ver sus cuatro elementos la fuente los ingresos los puntos de maestro y la descripción mientras le voy alimentando a ver si este evoluciona a nivel 4 bueno vamos a conocer algo antes de que cambie de aspecto conocemos también sus estados el poder, el rango y los cuatro ataques y ahora si vemos sus tres aspectos este de cría me gusta bastante wow como mola el aspecto de joven a nivel 4 no es como el otro dragón que ha necesitado más niveles y entonces al 7 pasará a ser adulto a ver que portento si, si, si me encanta wow se ha convertido de mis favoritos con ese colorido termino de subirle alimentándole hasta el nivel 10 para terminar ganando 65 puntos de maestro pues lo dicho 602 dragones en mi colección ya he empezado la misión de conseguir tener en mis hábitat 700 dragones diferentes quedan un montón de cosas por hacer pero eso lo iremos viendo en próximos capítulos aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando Dragon City hasta luego ooooh 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 Gracias.